Listo, ya estamos al aire. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Alejandro Cazuga. Es un gran, gran honor y alegría poder entrevistar a una persona que a miro muchísimo como la doctora Patricia Armendariz. Muy bienvenida, doctora. Nada más para comentarle de que mi red social se enfoca muchísimo a la mujer empresaria por X o Y causa. O sea, no fue así como lo planeé, pero el 70% de los seguidores de comunidad son mujeres y muchas de ellas mujeres empresarias. Entonces, bueno, hace unos días fue el Día Internacional de la Mujer y qué mejor manera de celebrar este día teniendo a usted como invitada. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, maestro, con muchísimo cariño y muchísimo gusto en tus redes. Muchísimas gracias, doctora. Es impresionante ver la cantidad de gente con el apellido japonés. A mí me impresionó mucho hace varios años que fui que la gran mayoría de la gente come arroz blanco, a diferencia del arroz tradicional mexicano, ¿no? El refrito con salsa de tomate más. Y a todo el mundo le gusta el arroz blanco, lo que me sorprendió muchísimo, la influencia de la cultura japonesa allá en su estado. Entonces, son todos japoneses, maestro. Sí, exacto. Como la influencia de la cultura japonesa, son todos japoneses. Exacto, son todos japoneses. Son todos japoneses. Es una maravilla, es una maravilla. Lo que han traído a Chiapas también es maravilloso. Ah, sí, le agradezco mucho. Estaba viendo una conferencia de usted en GNP y usted comentaba mucho acerca de que le hubiese gustado vivir en Japón. Sí, mira, dicen que hay una, que tú tienes una lista de un balde de las cosas que quisieras hacer. Y yo ya tengo muy pocas cosas que quiero hacer en cuanto a viajar y esas cosas, pero sí tengo muchísimos deseos de estar un mes en Japón siquiera. Amo, amo la cultura japonesa, amo la contemplación por la belleza, amo la perfección de las cosas, amo su capacidad de meditar, su vida espiritual, su comida tan saludable. La verdad, la verdad es que es un país maravilloso que ojalá y algún día yo pueda darme el lujo de tener siquiera un mesecito para estar con ustedes. Gracias. Me avisa porque yo viví 10 años en Japón, trabajé 10 años en Japón, doctora, y mi misión de vida se ha vuelto a traer todas las cosas positivas de la cultura japonesa aquí en nuestro querido México y contribuir con las fortalezas que tiene la cultura mexicana, con las fortalezas que tiene la cultura japonesa para crear una mejor sociedad. Y le comentaba acerca de mis redes y yo le decía a mi mercadólogo, ¿por qué es que tantas mujeres me siguen? Y no es que sea muy guapo, la verdad no sé por qué. Entonces aquí el tema era de que yo, mucho de la cultura japonesa, doctora, es vinculamos la familia con la empresa. Para nosotros los japoneses, una empresa es lo mismo que una familia desde su constitución. Cuando uno emprende un negocio, se junta con sus amigos que tienen un mismo objetivo de vida, que es crear un negocio, firman el acta constitutiva. Una familia también, hay un hombre con una mujer, aunque ahorita es de tocho morocho, como decimos, y firman la acta constitutiva y emprenden un proyecto de vida que es formar una familia. Los ingresos y los egresos son los mismos, básicamente venta y cobranza de productos en una empresa, en una familia es el sueldo, el reparto de utilidades, la PTU y demás. Y los egresos son exactamente los mismos. Tenemos que pagar impuestos, que gasolina, renta, educación, en fin. Ingresos menos egresos, la utilidad. Y en la familia, ingresos menos egresos es el ahorro. Las empresas que creen, familias que creen, son las empresas que reinvierten en su negocio, al igual que las familias que reinvierten en su familia. Entonces, la formación también, la formación es la misma. Está el organigrama familiar, en el cual están los padres de familia hasta arriba, tienen un poder. En la casa de usted, mi esposa está como directora general y yo estoy como tres niveles más abajo. Tenemos poder, tenemos poder. Pero también, usted bien sabe que para ganarse la autoridad, tiene que ser una autoridad con liderazgo ejemplar. Hay que ser congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Y en la empresa también, para tener esta congruencia y que la gente nos siga, tenemos que ser congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. En base a esto, doctora, quiero hacer una pregunta. La parte familiar de usted es la que me intriga muchísimo, muchísimo, porque está viendo su currículum, sus pláticas y demás. Y menciona que durante la primaria escondía sus zapatos, en fin, pero ¿cómo era la composición de su familia? ¿Y cómo es que la educaron para tener esa resiliencia? ¿Cómo es que la educaron para, de un pueblo que entonces, Comitán, estaba checando ahorita en Internet, en 1950, en 1960, tenía como 25 mil, 30 mil habitantes? A salir de ahí, a llegar, a hacer su maestría, su doctorado en Estados Unidos, es algo increíble. ¿Qué fue lo que pasó, doctora? Yo creo que el hecho, hay sincronicidades que producen este tipo de resultados. Mi papá fue una persona que conoció el mundo, a diferencia de muchos en esa época, porque estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y antes de eso, este, y antes de eso, estuvo en un buque mercante que, que transportaba petróleo de Veracruz a Halifax. Y ese mismo buque fue declarado, buque de guerra, cuando México le declaró la guerra a Alemania. Entonces, papá tuvo varias, varias enseñanzas globales, porque por un lado, era un lujo para un muchacho de los cuarentas, tener este, tener este, tener básicamente, perdón, era un lujo para un muchacho de los, de los cuarentas, tener el lujo de, no solamente estar viajando a Nueva York, que sigue siendo el ombligo del mundo, ya desde entonces, ya era el ombligo del mundo. Y además, tener toda esa perspectiva de todo el mundo, a través de, pues, de todas las estrategias de guerra. Entonces, conocía todo lo que estaba sucediendo. Cuando regresa a Chiapas, porque su papá estaba muy malito, y él ya era un periodista exitoso en Ciudad de México, y el papá le pide que se quede allá y se vuelve ranchero, pues es un ranchero muy ilustrado, ¿no? Este, entonces, se volvió un líder de familia con cinco, con cuatro, con cuatro hijas antes del primer hombre, este, y a esas cuatro hijas, en la mesa, lo que les inspiró siempre fue globalización. Se reían de nosotros los muchachitos, porque, este, mi papá, llegó una señora que se casó con un señor que hacía miel de abeja, y que, y que había sido hija de diplomático y hablaba inglés. Y la conoció en la calle y le dijo, le dijo, le quiero mandar a mis hijos para que aprendan inglés. Y la profesora fue la primera, fue uno de sus primeros alumnos, ya se volvió famosa después, y ya las secundarias la contrataron como maestra de inglés. Cuando mi papá nos mandaba a aprender inglés a los siete, ocho años, decíamos, ¿para qué queremos esto, no? Este, y todo el tiempo era, en mi caso, cuando menos, no, en el caso de los, de las cuatro primeras mujeres, y ya después hubo un hombre, luego otra niña y otro niño, éramos una familia grande de siete, siempre fue, ustedes no van a quedarse aquí, ustedes no van a ser esposas de un ranchero, ustedes pertenecen al mundo, ustedes, ustedes, y ustedes, y eso es algo que yo siempre he dicho, que tener la suerte de tener un mentor que, por un lado, te trate con mucho amor, porque jamás en la casa hubo un golpe de parte de mi papá, una lastimada, una hablada, ni siquiera fuerte de parte de mi papá para con sus hijas, y por un lado, entonces, te da todo el amor, y por otro lado, te da la expectativa, es una combinación muy bonita, porque yo espero de ustedes tal cosa, entonces, si, si tienes un líder al que quieres complacer, porque lo amas, claro, este, y, entonces, quieres ser, quieres cumplir sus expectativas, entonces, pues yo crecí pensando, digo, cuando yo entraba a las reuniones con mi papá y sus amigos, decía, ahí viene la pati, que algún día va a ser presidente de la república, imagínate los zapatos en los que te ponía tu mentor al que amabas tanto, o sea, ¿no? ¿Usted era la mayor, doctora? No, era yo la segunda, pero, era yo la segunda, pero también tenía otra cualidad que entendía cuáles eran las cualidades de cada una de sus hijas, la mayor era muchísimo más, más, este, digamos, tradicional, se quería casar joven, quería tener hijitos, jugaba con muñecas, y yo no, yo era una tomboy que desbarataba todos los juguetes para que tenían adentro, era yo muy, muy curiosa, entonces, me comenzó a comprar enciclopedias, se comenzó a darse cuenta que a mí me, me apasionaba aprender, y hasta la fecha me apasiona todo lo que es aprender, entonces, me compró todas las enciclopedias del mundo, en abonos, por cierto, este, y, y fue, pues, un mentor extraordinario, y con una mamá que era una señora muy sencilla, muy dulce, que se dedicaba nada más a, a consentirnos, a apapacharnos, y un señor que nos marcaba el rumbo, entonces, es la pareja perfecta, los jefes de familia perfectos, la empresa perfecta, en esa parte. Claro, y usted menciona mucho acerca de la resiliencia, yo, eh, como digo con usted, de que el grito, la resiliencia, el nunca darse por vencido, además, y la disciplina, es la clave del éxito, ¿cómo le enseñaron a ser resiliente, doctora? Porque, una cosa es decirles a todo mundo, aquí viene mi hija, Patti, que va a ser la presidenta de México, a que realmente se enfrente a los baches que nos dan la vida, a los golpes que nos dan la vida, y pueda sobrellevarlos, doctora. O, por otro, también este grupo de casualidades, María, maravillosas, maestro, porque, por un lado, está por salir un libro mío, que se llama, Alpinista de pirámides, en la historia de mi vida, y lo organizo a través de poderes, y el primer poder que yo describo, es el poder de la escasez, como lo estás diciendo tú en las empresas, es la administración de recursos escasos, y eso te da mucha genialidad, te inspira mucha creatividad, mi casa, entonces éramos de las familias, pues conocidas por el apellido, porque éramos de ascendencia hispana, pero no teníamos mucho dinero, entonces la escasez, nos hizo muy creativos, entonces yo hacía mis propios regalos de Navidad, me hacía mis propios regalos de cumpleaños, de mi mamá, del Día de la Madre, tejía yo maravillosamente bien, mis propias bufandas para regalar en Navidad, se vuelve uno muy creativo, en medio de la escasez, esa es un punto, verdaderamente extraordinario, y la otra, es que desde muy chica, mi papá, me enseñó a identificar mis sueños, entonces, yo no sabía por ejemplo, que me estaba leyendo a Sigmund Freud, cuando era yo muy chiquita, y hablaba conmigo, me decía, mira esto dice Sigmund Freud, se voltea y me decía, tú hijita, ¿qué piensas? ¿qué quieres ser cuando sea grande? ¿pero por qué? Entonces, como que me comenzó a enseñar, a identificar muy bien, que lo que yo quería, por ejemplo, en ese momento, era ir a Inglaterra a hacer un posgrado, ni siquiera sabía yo, que iba yo a estudiar en la licenciatura, pero yo iba a hacer un posgrado en Inglaterra, algún día, y se me volvió una obsesión, entonces estudié la carrera, que tuviera más amplitud, en cuanto a la posibilidad, que me seleccionaron para una beca, no voy a tener más que para una beca, estudié matemáticas, y dije, es una base muy clara, que mañana yo pueda ir a decir, mi base es la matemática, y no me equivoqué, y llegué a hacer mi maestría, en Cambridge University, entonces lo que te da, lo que yo siempre he dicho desde entonces, es que la resiliencia, te la da, el tener los ojos puestos en una meta, yo me acuerdo perfecto, que obviamente, en el Consejo Británico, yo dormía afuera, para ser la primera, en entrar, a hablar con ellos, y convencerlos, que me dieran la beca, y luego, me pusieron a hacer cosas, que yo no podía hacer, y me entré, la creatividad, para poder hacerlas, y en Inglaterra, era lo mismo, era una beca chiquita, pero tenía yo que hacer maravillas, para poder, hacer todo lo que yo quería ir, quería ir a Rusia, quería esto, quería lo otro, pero básicamente, porque tienes una meta, una meta puesta, en el ojo, y es lo que yo siempre he dicho, yo no concibo, que te digan, no, eso no se puede, y cómo, cómo crees que eso se va a poder hacer, eso es imposible, cuando yo hago cosas, es porque, las que las quiero tanto, las deseo tanto, y estoy tan convencida, de que las necesito, por alguna razón, que no hay poder humano, que no hay poder humano, que no me permita, cuando menos intentarlo, por el resto de mi vida, por ejemplo, esta necesidad, de tener un banco, de pobres, de gente sin banco, sin banca, es mi objetivo profesional, número uno, y entonces, se me viene un problema, de fondeo, pues veo, por dónde saco el dinero, se me viene un problema capital, y llamo a mis amigos, y échame la mano, y siempre lo logro, porque tengo la cabeza puesta, en que algún día, va a haber en México, un banco de pobres, este, y estoy encima, y encima, y encima, y encima, y no hay nadie, que me pare, yo creo que ese, es el único secreto, de la resiliencia, yo manejo, la resiliencia, al estilo japonés, y lo platico mucho, en mis pláticas, de que, crisis en Japón, tiene una connotación, una connotación, una connotación, y se dice, kiki, el primer ki, de que es peligro, y el segundo ki, que es kika, y que es oportunidad, bajo la filosofía, en Japón, es una gran oportunidad, porque es un alto, porque hay mucho peligro, y por la misma desesperación, y el peligro que hay, tu cabeza, empieza a revolucionar, exactamente, para el crecimiento, y mucha gente, realmente, desde aquí en Latinoamérica, vemos la crisis, como algo negativo, nos echamos para atrás, somos temerosos, nos encerramos, y demás, hay una teoría, que me gusta mucho, que es la teoría, de las cuatro estaciones, usted que vivió, en Londres, Nueva York, y demás, yo viví en Japón, las cuatro estaciones, están súper bien marcadas, entonces, es un tema, de objetivo, de subsistencia, hace 100 años, por ejemplo, cuando estaba el invierno, a menos 20, 25 grados, bajo cero, todo blanco por la nieve, nada verde que comer, pues finalmente, llega la primavera, empieza a verdecer todo, florecer todo, pero ching, sepamos que nueve meses, va a venir este clima, donde vamos a sufrir muchísimo, pues cuando llega la primavera, a chambear, y ver, y evitar el peligro, planear, ahorrar, este, trabajar, para no subir tanto, como el año pasado, esto año tras año, generación tras generación, hace que generalmente, los países que están en el norte, tiendan a ser más desarrollados, los que estamos cerca del Ecuador, porque en el ser, los que estamos cerca del Ecuador, tenemos todo, todo para subsistir, estemos en este entorno, en el cual, no nos forza a ser tan resilientes, entonces, lo que yo miro muchísimo de usted, doctor, es de que, salió, se creó su propio entorno, para salir, y afrontarse estas dificultades, y de alguna manera, salir de ellas, salir de ellas, con gran éxito, y teniendo claro, su objetivo de vida, que es, este banco para pobres, el cual, ahorita que, lo estuve investigando, y demás, este, se me hace una excelente idea, y algo que, le quería preguntar, aunado a este tema, de su banco, es, el tema del proyecto, que dice, vivienda sustentable, ¿por qué? porque le quiero comentar, es un proyecto que yo manejo también, acerca de fortalecer, la vivienda. con mucho gusto, lo que pasa, es que, todos los emprendedores, todos los empresarios, tenemos, nuestras caídas fuertes, y, una de las caídas más fuertes, que tuve, fue, mi primer, mi primera empresa, de préstamos, a pequeñas y medianas empresas, y, y una de las razones, por las cuales me caí, fue, porque, punto número uno, no estaba yo, suficientemente enfocada, en el mercado, de la base, de la pirámide, que es la mayoría, de la gente, y por lo tanto, ese mercado, es muy resiliente, porque son puros productos, básicos, son cosas, que se van a consumir siempre, en esta crisis, si usted se da cuenta, lo primero que dejamos de consumir, fue lo más suntuoso, lo más suntuario, dejamos de viajar, dejamos de, comprar, ropa fina, este, etcétera, y comenzamos a, a concentrarnos, en lo más de sobrevivencia, que son frijoles, y tortillas, entonces, la, la base de la pirámide, es una, una base, es una, es una demanda inelástica, el transporte público, es inelástico, y todo eso, yo no me había dado cuenta, en mi primer emprendimiento, y por otro lado, había pensado, que yo lo que quería, era, especializarme, en todo tipo, de pequeñas y medianas empresas, cuando en realidad, no puede uno, entonces, las dos decisiones, que tomé, en mi nuevo banco, en mi nueva empresa, que quiero que sea un banco algún día, este, básicamente, fue, punto número uno, quiero irme especializando, por sectores, y punto número dos, eh, eh, quiero que sea, exclusivamente, con un mercado amplísimo, que es toda la base de la pirámide, son, 100 millones de habitantes, entonces, eh, 70 millones de habitantes, no, más, 100 millones de habitantes, entonces, este, dije, bueno, el primero, primero, ¿cuál es el servicio más básico? Servicio de transporte público, entonces, me metí, me especialicé durante siete años, en servicio de transporte público, y ya que estoy especializada, y ya escalé, y ya soy la mejor en el mercado, en crédito para transportistas, de transporte público, dije, bueno, ¿cuál es mi siguiente nivel? Bueno, viviendas, vivienda, vivienda digna, porque todos, toda la base de la pirámide aspira a tener una casita de una u otra manera, entonces, investigué, lo primero que hice fue aliarme con una chica que es una gran arquitecta social también, que se llama Tatiana Bilbao, este, y Tatiana me dijo, sí, vamos a entrarle, pero lo primero que quiero hacer es entrevistar a la base de la pirámide, entonces, preguntaron, preguntó en la base de la pirámide, ¿y de qué necesitas? Y lo curioso es que te das cuenta que la base de la pirámide es de lo más aspiracional que te puedas imaginar, te das cuenta, son los que les ponen a sus hijos nombres en inglés, este, sus, sus, sus negocios todos tienen algún nombre, un nombre en inglés, este, y, y les preguntó, oye, ¿para ti cuál es la casa ideal? Y lo primero que le dijeron fue que se vea bonita desde el principio, entonces, este, no quiero varillas arriba, no quiero cosas así, entonces, lo primero que hizo Tatiana fue hacer una casa de doble altura desde el principio, que se vea la fachada grande, aunque atrás todavía tenga terrazas que se pueden ir construyendo después, pero ya dobles techos desde un principio, este, y luego otra cosa que le dijo fue, que le dijeron es que el área social la pueda yo convertir en la mañana en un changarrito, entonces, pues, qué más sustentable que tu casa sea tu propio negocio, ¿no? así que tú que decías que la familia y la empresa son la misma cosa, este, entonces, tuvimos que diseñar la sala comedor con, con vistas hacia afuera, con una entrada independiente para que pudiera hacer un changarrito eventualmente, este, y la otra cosa que le dijeron, y que dijeron fue que, que básicamente yo no tenga que pagar mucho de combustibles, entonces, le metimos, por ejemplo, un, un calentador solar, la electricidad no, porque el, el, el sector de la base de la pirámide está subsidiado, y luego lo que sucedió fue que, después, bueno, y la otra parte que le pusimos fue que en una de las terrazas de atrás, mientras la construyen en otro cuarto para los niños, que la van construyendo como Lego, este, le pusimos una terraza verde, con, con, con pellets y con cosas muy, muy agradables, entonces, la, la fuente está haciendo lo más sustentable posible desde ese punto de vista, y la, y la, la parte más fuerte fue, que esa casa la íbamos a hacer con la Conavi, la Conavi nos iba a dar el 50% de subsidio, y solo al trabajador le iba a costar, digo, al, al acreditado le iba a costar el 50%, pero la Conavi se terminó ahora con este gobierno, y entonces dije, bueno, no puedo salir con una casa que cueste el doble de lo que yo creí que iba a costar, porque no me la van a poder pagar, entonces, eh, contraté a un par de ingenieros, eh, 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 si los peralocas de la UNAM, que me hicieron un blog sustentable, este, que tiene características muy especiales, nosotros tenemos la patente, es mucho, es muchísimo más liviano, y se, y se va ensamblando, y se va ensamblando como si fuera un Lego, Lego, para que las familias lo puedan hacer ellas, y se ahorren toda la mano de obra, entonces, más sustentable que eso, maestro, ya no se puede, entonces, estamos terminando de armar, ya tenemos la bloquera, ya tenemos la patente, ya tenemos todo, y estamos empezando a armar las, las pilotos, en uno, dos casas, nos vamos a poner en, en Comitán Chiapas, y dos casas de, en mis empleados, en los empleados de financiera sustentable, dos de ellos dijeron, yo quiero, yo quiero, entonces van a ser los que, les vamos a dar, también otro demo, para que, a cambio de que le estamos dando el demo, a condiciones muy especiales, este, puedan enseñar la casa, en las comunidades, a donde más lo necesitan, ¿no? Yo tengo, este proyecto, doctora, este, aprovechando, yo tengo una alianza con el AMPI Puebla, la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios, en la cual, yo desarrollo un proyecto, que se llama Organización Impulsora de Valores, en la cual, hay una metodología japonesa, que se conoce como 5S, desarrollado por Toyota, en los sesentas, para tener todo limpio y ordenado, y, algo curioso que pasó, esas curiosidades que pasan, de occidencias que pasan, mis empleados que llegaron a mi empresa, que está súper limpia y ordenada, me decían, es que licenciado, me siento muy a gusto, estar en un lugar limpio y ordenado, hay buena vibra, más eficiente, muchísimas cosas, pero, regreso a la casa de usted, y le platico a mi esposa, a mi esposa, a mis hijos, hay que ser más limpios y ordenados, y me mandan, ya saben, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Entonces, desarrollamos un curso, para llevar 5S, orden y limpieza, al núcleo de la sociedad, que es la familia, y en familia, enseñarles a ser limpios y ordenados, y la belleza de esto, yo no sabía, doctora, pero, hay una teoría, que se conoce en la teoría, los vasos comunicantes, que son vasos comunicados por abajo, si le echamos agua, en un solo vaso, todos los demás, se van llenando de manera fluida, enseñarse valores, es lo mismo, yo no sabía, pero si, por ejemplo, nos enfocamos en puntualidad, usted que es madre, tiene nietos, ¿cuántos valores hay que enseñar? ¿por cuánto tiempo? ¿por cuál empezamos? Es nada más enfocarse en uno, entonces, nos enfocamos en puntualidad, por ejemplo, y estamos todo el día puntualidad, 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 pues valores como respeto, disciplina, responsabilidad, se van fortaleciendo de manera fluida, la belleza de enfocarse en orden limpieza, es que orden limpieza, es un valor visual y tangible, la familia ve el antes y el después, entonces, les enseñamos, es echarle agua al vaso de orden limpieza, orden limpieza, y muchos valores se van fortaleciendo, la puntualidad, por ejemplo, es ser limpio y ordenado con el tiempo, finanzas familiares sanas, es ser limpio y ordenado, en cómo gastas tu dinero, o sea, claro, esa impacta en muchísimas cosas, y esto lo empezamos con la AMPI, aquí en Puebla, a que lo donacen, sí, como ellos viven en el hardware, que es la casa, vivienda digna, y nosotros proponemos el software, para que sea una familia armoniosa, claro, aprovechando su proyecto, me encantaría, doctora, donarle, mi proyecto, son cursos que ya están pregrabados, de orden limpieza en lugar, muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias, porque yo la miro muchísimo, porque salió del pueblo que se llama Comitán, ha hecho grandes cosas por México, y algo que como uno conocía también, yo también acabo de hacer esta transición, con mi pasión de vida, sí, yo fui director general de Yacul de Puebla, por muchísimos años, me llevé el Primo Nacional de Calidad, y me encanta la calidad de todo, dije, pero no me llenaba, no me llenaba, yo decía, ¿qué tengo que hacer? y ahorita encontré mi pasión, que es ayudar a la sociedad, con los pocos conocimientos que tengo, y todo lo que he creado, por el bien de, entonces, me encantaría, doctora, sería un honor para mí, donarles mis cursos, sí, ahorita que aprovechando que está el demo, donarles a sus empleados, por ejemplo, de financiera sustentable, estos cursos, para que también nos tomen en familia, y en familia aprendamos a ser limpios y ordenados, porque es la única manera, claro que sí, este tejido social, este tejido social se está desgarrando de manera estrépidosa, la única manera de restaurarlo, es hilo por hilo, familia por familia, doctora, es la única manera, porque ya la problemática social rebasó, a todos los gobiernos de todo el mundo, es imposible, la teoría de los vasos comunicantes, es también para el negativo, entonces ahorita los medios masivos de comunicación, están que le echan, echan agua a cosas negativas, entonces muchas cosas negativas, están por ejemplo de verdad, sí, 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 de acuerdo totalmente, ya tenemos un proyecto juntos profesor, sí, ya vale, no, me encantaría ir, ahí donde se encuentra doctora a detalle, personalmente, es un proyecto de vida, misión de vida, abusando de su tiempo, yo sé que es una mujer muy ocupada, y le agradezco infinitamente, porque no hay más preciado, que el tiempo de vida de uno, y le agradezco muchísimo su tiempo, nada más me dieron media hora, entonces por eso es que hable, ya hable, ya hable una vez, pero me encantaría irse a lo presentar, me voy a coordinar con su asistente, que es su hija Juliana, claro que sí, yo voy allá, y se lo explico a detalle, para que vea, y podamos hacer una alianza, para hacer de nuestras experiencias mutuas, algo de gran provecho, para toda la sociedad mexicana, no se olvide usted por favor, de contactar a Juliana nuevamente, para esto, sí, sí, doctora, pues nada más me dieron miedo de tiempo, y como veo en el japonés, soy súper puntual, muchas gracias, infinitamente el tiempo y sus enseñanzas, doctora, y estamos seguros, con muchísimo cariño, y mucha, con mucha admiración, profesor, de veras, muchísimas gracias, muchísimas gracias, nos vemos, hasta luego, gracias, nos vemos.